No déjame estar un rito, ¿qué pasó mi rey Cocol? Estando contigo, voy a ir a ir a un ratito ¿Qué cuantos? Contigo, ya Mira como dice, ahí va para el Richard Que le vale madre al dispositivo Dice, y de aquí a Cuba Ahí va para los cientos de la canción esta noche Lo que yo sé La noche entera El moroso y mi lápiz Que mañana llegue al final con esa morena No es disfrutar de tu caballera La tumba Y tener tu cuerpo cerca a mí Ahí está Saludos a la rico Hugo Y el amigo Sergio Allí en la titapa salsera La conga de corazón Este flaco de oro Para el paraíso Se lo para el medalla, se la sabe Y la banda pacheca Vanity Pedro de la Colonia Obrera La conga de corazón Lo que yo quiero es hacer La noche entera Lix Pedro Pé La conga Vaya para Juan Carlos Con todo Voces de un salmita Mira como dice Besito a Lalo Con todo el sabor De la reina de la noche Mi niña Daniela Falalito Falalito Un rato de placer ¿Qué sabor? Yo mismo que pido siempre Esa noche sonido Sensación galeña Esa noche sonido Allá nos damos en su aniversario Víctor Pérez Amante y conmigo Medro Coña Allá nos damos en su aniversario Déjame pasar un rato Esa noche sonido Mira como dice Tengo frío Que sabor Ese zurdo del peñón de los baños Dice por las calles El visito federal Lo agaré Pero a la coca Siempre seguiré Y del fantasma Nunca me olvidaré El oso Ya se va mi lepiz Es estar contigo Lo que siempre yo he querido Vamos a bailar Los huevos de la salsa Víctor Pérez Pedro Coña Mix Pedro Pérez La coca ¿Cómo dice? Para Censi Grima y hermanos Motero La coca de corazón Un pelo largo Para Arely y Onosio Allá 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 en Ciudad Lago Y regando conmigo Para que si tu cuerpo Me sienta de abrigo ¿Cómo dice? Para que si tu cuerpo Me sirva como abrigo Esa noche es Para Minta y Lanito Siempre la coca Minta y Lanito Para que si tu cuerpo Me salga contigo Aunque luego Que te marches Y el corazón Me lo dejes querido Saludos Sonido Arlequín De Felipe Ávila Allá en Anoma Chacualco Sonido Arlequín Y Felipe Todo lo que me pidas Señora Se los salvaje de Chilín Esta noche Banda Chalote Del Risco Es el departo del Pericles Para Alonso Te marches Y el corazón Allá en San Tejas Y Estados Unidos Aunque luego Tú te marches Y el corazón Se me quede partido Y cuando Se los alonso Te haré complacido Con Valentano Allá en Texas Así que no me muera Te haré Por eso déjame estar Un ratito Gozando contigo ¡Ya! Lo único que yo quiero es contar ¡Mira cómo dice! Aunque mañana Yo voy a poner El Henry El Boruzas Y mi lápiz Ese Pericles 7x7, 49 A la banda Ya no le nadie la mueve 7M Pago en Chilín ¿Cómo dice? ¡Allo para los chotos! ¡Allo! ¡Allo! Quedaré complacido Quintana ¿Dónde anda mi niña El palma? ¡Mira, madame La mía! Para Londra ¡A la ciudad de Nueva York! ¡Allo! ¡Allo del Gatito Y Raúl! ¡Allo para Londra! ¡Allo para Londra! ¡Allo! Nos vemos con los gaitones Próximamente la conga con los gaitones 5 de diciembre, ese pandecito, hay una banda de Paxingar y Jorge, Mix Pedro Pérez, La Pumbre, un rato de placer, como dice, hay una banda polígono siempre de parte de Gustavo, yo ni lo que pido, quiero estar junto a tu lado, es estar junto a tu ser, con la conga siempre salimos, yo ni lo que pido, déjame pasar un rato, es estar contigo, un rato junto, un poquito contigo, yo ni lo que pido, quiero que me... Saludos a Jorge y a Jerry le lance blanco, y que me firma como abrigo, y que me firma como abrigo, tapame que tengo frío. Para Mario de los Ojos Rojos, allá para el Millón de los Doños, allá para Mayrani, de parte de su papá Melo, Hoy más somos y tenemos, a la conga siempre apoyaremos, esta noche con Igor, Iván Damosi, ¿cómo dice? Mix Pedro Pérez, La Pumbre, es estar contigo, lo que siempre yo he querido, es estar contigo, es tomar muy largo, es estar contigo, Me siento orgulloso de ser amigo de Jorge y Pedro Pérez, venido Melina, el número 10 en la San Felipe de Jesús, y me desestruido, es estar contigo, para la familia Salazar, y familia Melo, hoy y siempre. Mira como dice, un rato de placer. Música 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 Fortuniando, pago a la chan, Fortuniando. Música Bueno pues esta noche, estamos haciendo una noche, Música De Agazajo, festejando, el séptimo aniversario, Música De sonido de amistad tropical, y mirar amigo Benito, San Felipe de Jesús. Música Y bueno pues esto van ayer y chicos malos, el Peñón de los Años. Vamos a bailar, y vamos a dejar ese tema para la presentación de los clubes de baile, y ahí nos acompañan en este programa. Vamos a dejar ese tema, hoy muy esencial para Benito Medina, y toda la organización de los 10. Siempre Candela, siempre la conga. Este tema vamos a dejarlo para Juan Carlos, para Susanita, para El Blanco de Oro, y para todos los clubes de baile que hoy nos acompañan, para los duros que nos acompañan del Peñón de los Baños. Vamos a bailar algo, algo que hace muchos años ha dejado de trabajarse con los sonidos de México, y que hoy se lo dedicamos muy esencial, muy 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 inesencial para el melo, se lo vamos a dedicar muy esencial para mi compadre Chucho, y hoy muy esencial para Benito y su esposa. Música Vamos a recordar la música del Sol Montuno esa noche. Música Venga el ritmo Ahí vamos a dar la pescadita con mucho cariño, San Felipe de Jesús Sol Montuno Soy Guajiro Dice Soy Guajiro Soy Guajiro Solo para los Gachondos Y porque soy Guajiro Esa noche para Polo Gachondos y la vieja Soy Santa María para Benito y su esposa Sol Montuno Soy Marricos Y Guajiro Esta cumpla Y soy Guajiro Soy Guajiro Hay algo para los Gachondos Guaremochis Guaremeos Allí en el Oteño Guaremochis Guaremeos 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 Venga el cepilloso Para Lalito el payasito Guaremochis Guaremochis Guaremeos Guaremeos Las blancas y las negras La música del peñón de los dueños ¡Juega Rivera! Esa noche para el soñado El sonido de la tumba ¡Soy Guaremeos ¡Y sabes! Soy Guaremeos ¡Soy Guaremeo! Y Arturo ¡Y vamos a estar! ¡Y vamos a estar! ¡Ay van a bajar la mano Machaca de la Zapata! ¡Soy Guaremeos Soy Guaremeo ¡Y vamos a estar! ¡Y vamos a estar! ¡Venga ese sabor para el ruto Y los feos de la Martín Carrera Y vamos a ver Juan Fernando y Karina El Mano Zaguirre Sonido del barrio Sonido son del barrio Y con San Miguel Palomigo Sergio González de la Tilapa Salsera La coca de corazón Hacia la Tilapilla Salsera Y vamos a ver Venga ese ritmo Soy Guajira Tazón Y vamos a gozar Soy Guajira Tazón Y vamos a gozar Soy Guajira Tazón Y vamos a gozar Ahora ese piano Palo de El Sabor Pedro Perea Ernesto Pancho Laura Elizabeth Roberto Honor y Manuel ¡Fuera Alberto! Revelación de Cali Venga ese piano para mi aigao Sonido mirimbao Ahí se va para David El Flaco de Oro Juan Carlos Ahí va para uno Los Cedillos de San Juan de Aragón Y se va para David Soy Guajira Tazón Y vamos a gozar Soy Guajira Tazón Y vamos a gozar Soy Guajira Tazón Y vamos a gozar Soy Guajira Tazón Ahí va para los vagabundos De la Salsa Esa noche vagabundos De la Salsa Soy Guajira Tazón Soy Guajira Tazón Soy Guajira Tazón Soy Guajira Tazón Y el Huerto San Felipe Y voy a gozar Amir Tidalito Soy Guajira Tazón Y voy a gozar Ese piano El nuevo líder La Pumbre Ese piano para El Rey del Cacete San Juan de Aragón Audio Cintas Para los Ciernos Siempre Canibalí Y Cañatón Para las chicas De los ojos bonitos El Isabel La hermosa Laura La bella Aurora El famosísimo David Para la auténtica Manuel Para el brillante Roberto Y el hongoterible Ernesto Esa noche mi club va a la revelación de Cali Soy Guajira Tazón Y voy a gozar Soy Guajira Tazón Mira como dice Soy Guajira Tazón Y voy a gozar Para las muñequitas Salsera de la Lago Salsa Cuarto Y voy a gozar Y ahí va Albochín Llego Y voy a gozar Y voy a gozar Como dice Soy Guajira Mulatona Y a ti Te pongo a gozar Ahí va La banda Vozín Y los corpos En la Carolina A Río Pial Hacia San Juan Y se pone los dos Doñales El Sagitario 3 Y Raíl y Pancho Para Paco y Reina Que se aman con Laura A chica con locura Paco y Reina Para la banda del Pipi Y ese macuco Y ese macuco Dice Pedro Pérez La cumpe Soy Guajira Habemos los oídos Del bellón De los años Los oídos del moreno Sonido 10-4 Camino Es un sonido que no es duplicado Mix Es un sonido que no es duplicado Es un sonido que no es duplicado Es el aroma de nuestro sabor La clave con el bongo La conga con el timbal El bajo y el piano Con mis trompetas Los perros Bueno bueno en ese programa tenemos a los rapinos Dice para toda la banda Xoxi Saludos a la familia Los barroyos de parte de Parcos Que hoy nos acompaña Vamos a bailar ese tema que nos dice Hoy es un escenario dedicado muy esencial Para toda la banda que nos acompañe Que esta presente desde Pito Hoy en este programa vamos a dedicar un tema para los amigos que nos acompañan Hoy les pido una esencia para todo el cartel que está presente Vamos a dedicar ese tema que nos dice la charanjita Vamos a bailar la música de sonido de la conga esa noche El tema que nos dice charanjita Vamos a bailar esa noche Charanjita, charanjita, óyela que sabrosa Vamos a bailar todo el mundo Dice charanjita, óyela que sabrosa Charanjita, allá para la chota, viste el cepillo Mix de Trotteria, la conga ¿Cómo dice? Que bailen los charanjeros de la reo ¿Qué sabor? Porque ya temblan los cuerdos en el rango Hay una banda de Cheney de Charanjita Hay una banda de Cheney de Charanjita Charanjita, óyela que sabrosa Oye la que sabrosa ¿Cómo dice? Charanjita, charanjita Charanjita, la conga Venga esa guitarrita El nuevo líder La conga ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Vamos a bailar esta noche! Que todo el mundo ¡Vamos a bailar esta noche! ¿Qué sabor? Todavía la malhecho. ¡Vaya con este ritmo tanto! ¡Besitos, Sarita! ¿Cómo se llama? ¡Vaya con la Bolivia, los dos y la trepa, 115! ¡Y la boca, 14! ¡Ese mello! ¡Vaya con la Bolivia, los dos y la trepa! ¡Vaya con la Bolivia, los dos y la trepa! ¡Qué bonitas luces! ¡Que bailen esas luces! ¡Vaya con la Bolivia, los dos y la trepa! ¡Vaya con la Bolivia, los dos y la trepa! Voy a hacer un barrancón y formar un charanguín Alegra el mismo barrancón y vuelvo a cantar así Que bailen los charanjeros del barrancón Porque ya templó los cuerdos el negro ramón Characharacharanguita, oyela que cabrón Ya se ven las charanjeras pa' ya y pa' Va venido David Félix y Carmelo Bailando José Yannis y Armando Armando Pérez y Armando Castro Characharacharanguita, oyela que cabrón Characharacharanguita, es el ritmo de moda Vámonos El nuevo líder La Conga Ahí va para Javier esta noche La Conga de Coraza San Felipe de Jesús El nuevo líder El nuevo líder Voy a hacer un barrancón y formar un charanguín Pa' alegrar mi corazón y luego cantar así ¿Cómo se llama? Characharacharanguita, characharacharanguita ¡Ay, ay! Characharacharanguita, characharacharanguita, characharacharanguita Bueno, pues el tema que nos dijo para decidirnos esta noche Charachita Characharanguita Characharanguita, characharanguita, characharacharanguita, characharanguita Des próv ediyorum en la own de las que llegan, una gran gran ganja Estico